La intención es no despegarnos de esa iniciativa de por fin tener un instrumento que nos dé previsibilidad de largo plazo. La lógica de la iniciativa IDEA tiene, si bien en alguna buena proporción de los productos, un horizonte de seis años de referencias arancelarias y en otra parte de los productos prácticamente es de manera permanente, pero no es equivalente a un acuerdo comercial propiamente. Así que la intención es que mientras negociamos un acuerdo comercial, porque ahora el ambiente en Estados Unidos probablemente no es el más propicio para negociar un acuerdo comercial, poder tener este mecanismo de acceso preferencial y mientras nos ponemos de acuerdo nos conducimos hacia la negociación.